Música Normalmente hay dos puntos de vista de la sociedad y cómo interpretarla Un reflejo de la misma desde dos puntos de vista diferentes Dos caras de la moneda o dos imágenes reflejadas en un espejo Y cada una tiene una orientación diferente en función de los ojos que miren Nuestros dos entrevistados nos van a mostrar qué imagen tiene de la sociedad en que vivimos Y en qué parte del espejo se encuentra cada uno Para lo que uno es la derecha, para el otro puede ser la izquierda Todo depende de los ojos que miren Hijo de Rafael y Petra, Florentino Escribano Ruiz, más conocido por Tino Nació en Pedrosa del Príncipe, Burgos En el seno de una familia de 13 hijos De la mano de la congregación de los hijos de María Inmaculada se hizo sacerdote Y es el alma de la parroquia cacereña Virgen de Guadalupe Desde hace ya 23 años En la cual no ha pasado desapercibido Hola Tino, buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas, encantado de estar aquí en tu programa Y a mí en tu iglesia, que me parece muy bonita Me alegro mucho que me lo digas Bueno, nos sentamos Vale, gracias Bueno, y cuéntame, ¿qué tal la procesión? Pues la procesión va por dentro Si quieres te cuento la de fuera, es más fácil contarla Pero estoy dispuesto a contarte mi procesión por dentro ¿Tú te atreves a preguntarme? Sí, sí, claro, a ver, yo más que nada ¿Cómo te he dado por empezar la adolescencia? Me he leído por ahí que te he dado por ya empezar el sacerdocio Pero vamos, ¿qué sabes? He leído algo por ahí, claro, claro ¿Sabes cosas mías? He leído algo, a mí que me he venido un poquito enformado, ¿no? ¿Y quieres saber más? A ver, cuéntame Vale, ¿adolescencia mía? Sí, sí Pues mira, yo nací en un pueblo de Castilla Llamado Pedrosa del Príncipe, Burgos Por los chiquititos, 600 habitantes Y estudié mi infancia en la escuela del pueblo Sí, sí, sí Y luego ya, pues, en mi familia éramos 10, de 13 Yo, de los vivos, el número 9 De los pequeñitos Sí, y vi a mis hermanos mayores que trabajaban en el campo Una vida muy dura Y dije, hombre, creo que estudiar también debe ser interesante Y me fui a estudiar con unos frailes Joder, sí, me han dicho que era de los listos, además Bueno, la verdad es que cuando vino el fraile al pueblo Le dijo al maestro que le diese una lista de los chavales así más destacados Ya no me consideraba listo, pero bueno, estaba entre ellos ahí arriba Sí, también que tenías vocación por la música Fíjate tú, en verano venían mis primos de Madrid Y entonces nos entreteníamos haciendo conjuntos, que se decía entonces, ¿no? Piensa que en aquella época ya estábamos pasando del folclore a los brincos y los Beatles y todo eso Y entonces nosotros jugábamos con las guitarras, jugábamos con micrófonos de gotes, jugábamos con baterías de cartón Y bueno, allí empezó ya mi afición a la música Sí, ¿entonces tocas la guitarra o cómo? Sí, aprendí a tocar la guitarra Ahora estoy aprendiendo a tocar el acordeón Porque como ya soy mayorcito y los dedos se atrofian con la artrosis y esas cosas Pues me han regalado un acordeón y estoy en ello Y entre medias pues está, y algo que si la flauta, cuando hice magisterio, la armónica, el órgano En fin, hago algunos pinitos, pero vamos, un poco de todo, pero nada más Pues como dicen, los músicos ligaban un montón, ¿no? En aquella época más todavía, seguro Bueno, en esa época había baile en mi pueblo, ¿sabes? Estaba de estos bailes de pueblo populares De ir los chavales jóvenes y entonces pues era un muchachito que todavía no me dejaban entrar Porque tenías que tener 18 años Pero bueno, entre la pandilla del adolescente, sí, ligábamos con nuestras amigas y nuestros amigos Y se pasaba bien ¿Y qué? ¿Te echaste alguna novia o qué? Bueno, novia, novia, eso es como muy serio, ¿no? Amigas, en fin, pandillas No, gente estable así en el plan de tener un proyecto de vida, que se dice Sí, ahí eso quedó No, 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 es que no, luego ya me fui en plan serio a los curas y eso estaba como un poco Bueno, en aquella época más todavía, ¿no? Oh, sí, sí, sí No sé, ¿tú conoces a alguien de tu profesión, algún compañero que haga sus pinitos, por decirlo de alguna manera? Como cura, sí Hombre, pues de estas cosas normalmente no se puede hablar Lo mismo que no te habla el casado si tiene alguna compañera o algún ligue, ¿no? La mujer, el marido Pero yo creo que ese tipo de cosas antes sí que eran un poco de otra manera Pero ahora yo creo que a nadie le importa tanto ese tipo de cosas, ¿no? Pues ahora es igual, una persona que es cura, que ha hecho una opción de celibato, por tanto, pues no hace una familia, no tiene unos hijos Pues, hombre, hay de todo en la viña del señor que se dice, ¿no? Pero normalmente cada persona sigue su rumbo, su camino y si lo hay, por lo menos no se sabe Porque como las meigas a ver las aislas, pues cosas de este tipo también habrá, ¿cómo no? Sí, sí, lo que pasa es que nos sabremos o no nos sabremos No, pero lo más lógico es que no, que cada uno sigue su rumbo normal y corriente Convencido de ser cura, de que ha hecho una opción, de que su familia es la gente Sus hijos, pues son los que están a su alrededor y se juega la vida por eso y ya está, es un estilo de vivir Bueno, ¿y qué tal se lleva el celibato? Supongo que si no conoces... ¿Qué tal se lleva el celibato? Bueno, celibato es no casarse, ¿eh? Sí, bueno, pero ahí va incluido Ahí va incluido todo Claro, la religión se supone que hasta que no está el matrimonio, ¿no? Yo te voy a decir mi experiencia Mi experiencia de celibato se lleva bien Pero te voy a decir el truco Se lleva bien porque yo he tenido la suerte de encontrar una comunidad como es esta parroquia Donde tengo mucho cariño, yo doy mucho cariño, me dan mucho cariño He acompañado a muchas familias, niños, adolescentes, jóvenes Entonces, pues de alguna manera, lo que es el celibato es solamente no tener una familia propia Pero no renuncias al afecto, al cariño, a la ternura, al sentirte dentro de un conjunto de cosas, ¿no? Entonces yo, en ese sentido, lo llevo bien Hombre, tú a lo mejor me quieres hurgar y decir, bueno, ¿y lo del sexo? ¿Qué? Entonces, ¿estáis a dos velas? Pues sí, pues estamos a dos velas, ¿para qué te voy a decir que no? Pero que no hay ningún trauma ni ninguna represión Si se lleva de esta manera, como te digo, ¿no? Yo te hablo de mí y no te hablo de otros Sí, pero parece que la gente más joven siempre busca por ahí, ¿no? Dice, ¿cómo se llevará esto? ¿Cómo no? Porque tú también das clases de catequesis o colegios? Sí, yo llevo clases de religión Por ejemplo, llevo ya 30 años en la Universidad de Extremadura Y soy profesor de pedagogía y didáctica de la enseñanza de la religión en la escuela Es decir, que en 30 años yo he tenido, vete a saber cuántos miles de maestros Que han ido a mis clases y se han formado en pedagogía y en didáctica Y que ahora actualmente están siendo profesores de religión en los centros de los pueblos O sea, era formador de formadores Sí, 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 si me podían elegir entre 300 alumnos Pues 280 elegían religión Y te digo, durante 30 años, con todo lo que ha llovido y altibajos, ¿no? El por qué y las razones Pues yo no sé si yo es que era muy bueno O es que ellos estaban muy interesados por el asunto Sí, algo habría, algo habría seguro Algo habría Porque, de hecho, bueno, ahora en bachillerato creo que van a poner Que entren en la media religión como asignatura Ah, pues sí, hombre ¿Tenías visto algo? ¿Y por qué no? Bueno, hay gente que dice que, bueno, la formación, el tema de la religión Igual no es necesario O no es que sea necesario, deje de ser necesario Sino que hay otras asignaturas que a lo mejor también tienen cabida, ¿no? Como la música, por ejemplo Bien, sí, la música, la tecnología y el chino y todo, ¿no? Ahora, yo pienso una cosa Desde el punto de vista cultural Que es como se da la religión en los institutos Y en los centros infantil y primaria Sean públicos que concertados Entonces, la religión se da no como catequesis o como creencia Para que a uno se le evalúe si es bueno, si va a misa, si cree o si no cree No, 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 no La religión en el aula está en función de entender la cultura donde vives El arte que ha configurado la Europa durante 20 siglos Las costumbres, la literatura Pues todo lo que haya a tu alrededor, ¿no? El lenguaje, el vocabulario Entonces, claro, uno está muy equivocado Y hay mucha mala información Cuando se dice Oh, es que, ¿por qué me tienen que evaluar mi fe? Pues si es que no te evalúa nadie tu fe Tú puedes ser ateo Pero vas a aprender Y además puedes elegir cuatro religiones Puedes elegir información católica Información musulmana Información judía Información de religión evangélica Y aunque no seas creyente Tú vas, te examinas Lo mismo que el que estudia música Y luego nunca ha compuesto ninguna partitura, ¿no? Por eso te digo que es un fenómeno cultural Y se mide lo cultural No las creencias Sí, porque hace unos años sí que estaba más centrado igual en la religión católica Entonces eso ha cambiado, dices, ¿no? Que ahora puedes elegir, por ejemplo, religión musulmana o judía Y exclusivamente la asignatura es... Claro, claro, claro Lo que pasa es que todavía... En todos los colegios En todos los colegios Pero tiene que haber un número mínimo de alumnos Es decir, el Estado español Que es un Estado aconfesional Que no tiene ninguna religión propia Pero sí tiene unos ciudadanos Que tienen sus creencias, sus religiones Entonces por eso Favorece que los ciudadanos puedan elegir La formación según sus propias convicciones Y ha hecho acuerdos con estas cuatro religiones Siempre y cuando se den el número adecuado para poderlo impartir Y el profesorado esté académicamente preparado Se puede informarse Ya digo, al margen de que uno sea creyente de esa religión o no practicante Eso está muy interesante, ¿no? Sí, está muy bien, la verdad que está muy bien En ese sentido, sí A partir de bachillerato, ¿no? Decimos que es esto Porque luego en los colegios Infantil y primaria también También, empieza desde primaria Sí, empieza ya Con los niños Incluso desde infantil La segunda de tres a seis años de infantil Los padres ya pueden elegir esto Normalmente se... Podría haber, podría haber a lo mejor Un fenómeno cultural de estudio religioso Filosófico, ético, moral Como un compendio conjunto, ¿no? Sin embargo, se ha preferido que sea La confesión de cada familia De la que uno quiera Porque pedagógicamente hablando En la etapa donde un niño o un joven está Pues lo mismo que aprende el idioma Y las costumbres de su entorno Pues es preferible que pedagógicamente Seleccione la religión Con la que más se identifica Pero siempre abierta A los ateos Y a cualquier otro tipo de persona Vale, entonces tiene una cosa en común Es lo que tiene en común Todas las religiones, ¿no? Que bueno, que hablas de la historia Hablas del pasado un poco De según qué sitio, qué zona Claro, pero es que ha habido una época Por ejemplo en Europa En la que, por ejemplo, la ciencia Estaba un poco atrasada, ¿no? Con respecto a lo que es ahora Sí Entonces, en ese sentido ¿Cómo tratan el tema de la creación? Hombre, pues hoy día Al menos una cosa es, digamos La teoría y otra cosa es la práctica Como siempre Siempre habrá gente Que no evoluciona Que no abre su mente Que está cerrada Los nuevos planteamientos Pero ya hace mucho tiempo Sin decirte Nada, 50 años, por ejemplo Que hubo un concilio Vaticano II Que renovó totalmente la iglesia Incluso En todo lo que En otras épocas Era prohibido Como por ejemplo Pues estas teorías Evolucionistas O el estudio de la Biblia De un punto de vista histórico Literario Y muchísimas más cosas Todo eso se lo cargó Y dijo Pero ya está bien, hombre Estamos en un mundo Donde la ciencia Nos dirá De qué manera Se hizo el mundo Los científicos Investigarán Cuál ha sido La evolución De las especies La aparición del hombre Etcétera, etcétera Pero la religión Siempre será Respetuosa Con esas teorías ¿Y qué aporta la religión? Lo que la religión aporta Es el sentido ¿Y qué sentido tiene Que el hombre Este en este planeta? ¿Y qué sentido tiene Que la Tierra Tenga millones de años? ¿Y qué sentido tiene El Big Bang Y la explosión? ¿Y qué sentido tiene Pues todo lo que es La investigación genética Y todo eso Fíjate ahora Cómo estamos Con el cambio climático Cómo se está hablando Del ecologismo Todas las alarmas Que están surgiendo Con motivo de la Tierra ¿No? ¿Por qué? Pues porque ha habido Una depredación Ha habido Un Vamos Una guerra ¿No? Pero sí que Por ejemplo Ha habido un movimiento Muy fuerte En Estados Unidos Con el tema De la teoría creacionista Ah ya Bueno Pero es que los de Estados Unidos Son En ese sentido No se nos pega Nada de ellos Porque se nos pega Todo Ojalá no se nos pegue Nada de esto Porque ellos Con los respetos Debido a su religión No está tan evolucionada Como la iglesia católica La iglesia católica Para vosotros jóvenes Y tal Pensáis que todavía Es una cosa así Vejestoria Y oscura Y rancia Y con cutre Y todo esto Pero la teoría De la iglesia católica Es maravillosa Ahora últimamente Tenemos una encíclica Del Papa Francisco Que es genial Que se llama Laudato si Y ahí hay Todo un planteamiento De la ecología Del creacionismo Pero no ha entendido Como Que Dios Está haciendo ahí El perrito El gatito Y tal Hombre Pues en el origen De todo Está Dios Pero como se ha hecho Deja que los científicos Investiguen Ahora Que sentido tiene todo eso Porque La depredación Porque la injusticia Porque el comercio Porque toda esta contaminación Para el excesivo Poder Dinero Porque Se tiene que degradar la tierra Y con la tierra Se degrada el hombre Y se degradan Las naciones Y se degrada todo Pues esos pensamientos Vienen o de la filosofía O de la ética O de la religión Y la católica Te aseguro que es De las más evolucionadas También el Papa Decía que es cierto Que está como innovando mucho Se dice que es Un poco de los más actuales ¿No? Y conforme La religión Sí, la verdad La verdad que tiene coraje Y si le dejaran Yo creo que haría mucho más Lo que pasa que claro Son muchos siglos De estancamiento Y muchos siglos Donde todo esto Era como tabúes Entonces él se atreve A decirlo Pero ya anteriormente Ha habido pasos Esto va despacio Despacio ¿Qué crees que no le dejan a él? Bueno Digamos que No digo que haya complot Pero Como en cualquier grupo humano Hay Hasta en el Madrid Hay tendencias Y en el Barça Hay tendencias Y en la política Hay tendencias Pues dentro de la iglesia También hay Gente que no se atreve A evolucionar Gente que Ve un poco Como con alarmas Todas las renovaciones Piensa que se le cae El suelo Con el cambio Con el cambio Bueno ¿Qué te refieres? A la parte esta A lo mejor más del Opus Dei ¿O no tiene nada que ver con eso? Bueno Digamos sin nombrar así Grupos Pero hay grupos Bastante integristas Bastante inmovilizados Bastante Pues afianzados A su clan A su grupo ¿No? Con conceptos de iglesia De hombre De mundo De Dios De religión De culto Excesivamente Rígidos Digamos ¿No? Excesivamente rígidos Y entonces este Papa Está diciendo Oye Prefiero que os equivoquéis Prefiero Que haya una iglesia De batalla De frontera De hospital Antes que Vamos Todo lustroso Y todo bien Pero que no entra nadie Y que Aquello huele a Antiguo Antiguo Así que de verdad El Papa este Nos está Espoleando bien Y también Allí a los de Roma También A los grandes cardenales Y a ciertos grupos Claro Porque yo creo que Tanto en la iglesia Como en cualquier otro tipo De estado Por decirlo de alguna manera Al final Que se acomoda en el sofá ¿No? Le cuesta levantarse ¿No? Sí Piensa también Que la mayoría De los cardenales Y monseñores Pues son de edad Muy avanzada ¿No? Bueno Todos los papas Siempre cuando llegan Tienen una edad ¿No? Este parece que tiene Otra mentalidad Eso Pero entre los papas Siempre hay algo ahí Que tiene una chispa Diferente Pero luego el resto La mayoría Pues tiene 70 años 80 años Tú te imaginas A tu abuelo Con 80 años Tener ideas Para hablar contigo Y para debatir Y para conocer En tu mundo En tu mundo Y pues Complicado Lo mismo es en la iglesia Por mucho que estén Diciendo misa Y estemos cerca de Dios Somos personas humanas Y tenemos los mismos Trancas y remoras Que los demás ¿No? Sí, la verdad Que el tema del Vaticano Está un poco Que no se sabe Un poco lo que hay dentro ¿No? Tú pregúntame Todo lo que quieras Que si yo lo siento Te lo digo Claro Pero no Me refiero a temas de política Lo que están haciendo Que la gente se lo guarda Y tal Porque hay La película esta Por ejemplo De Ángeles y Demonios ¿Te gusta el cine? Sí, hombre Esa está muy bien Esta que se mete en el Vaticano Está muy bien Sí, bueno El objetivo final Es perpéntico Porque se trataba De descubrir Una bomba Pero el vacío De no sé qué Y tal Hombre Como película Lo mismo que La novela Hoy día Que se lleva mucho La novela De misterio Si está envuelta En el Vaticano Tipo Código da Vinci Y todas estas cosas ¿No? Pero bueno Pues son películas Son novelas Admite todo ¿No? Admite la leyenda Admite el mito Admite O sea No es un ensayo histórico Pero Yo creo que algunas partes Sí que están bien documentadas ¿No? Igual no todo Pero cuando habla Por ejemplo Del arte en el Vaticano Sí que tiene un porqué Y quién lo hizo Y con qué sentido Y quién lo encargó ¿No? Bueno, sí Pero el objetivo final No es nunca Sentar cátedra Sino que es Hacer ver Que eso es verdad Y entonces Te gana el lector Te gana el espectador Esa es una buena novela Pero siempre Contexto novela Por tanto No hay que darle La credibilidad De un ensayo De un Una tesis doctoral Que es totalmente Científica Y contrastada Pero es interesante Porque leer Todo este tipo De libros Te lleva A querer Investigar Yo recuerdo Por ejemplo Que en el principio De esa película Sí que Un poco Como educa En cierta parte De lo que es Cómo funciona el Vaticano Porque sí que explica Cuando se rompe El anillo del pastor Sí, sí O sea que por ahí Sí que es cierto Que creo que eso Es correcto Sí y además Fíjate que te mete Por los pasillos Del Vaticano Hasta en la Capilla Sistina Sí, cierto Hay interiores Que yo me pregunté Cuando la vi La primera vez Digo Anda ¿Cómo habrán permitido Grabar dentro De estas estancias? Digo bueno ¿Habrá habido dinero Por medio? O además El dinero Porque se necesita También Pero ha habido También una apertura Para decir Venga oye Que aquí no hay que ocultar Nada ¿No? Hagamos que La gente Se quiera también Con esta película Otro de los motivos Igual Que creo que Por lo que también Eso tiene éxito Es porque Igual la gente Piensa que Hay más De lo que se ve Por ejemplo Cuando hablas De la biblioteca Del Vaticano Que hay muchos libros Que nos enseñan Que solo tienen acceso A ellos Cualquier documentalista Igual no tiene acceso A esos libros Qué interesante Los secretos Del mal muerto El papa Que lo mataron Y no se sabe cómo Y tal Eso Forma parte Yo creo que Del morbo De la literatura De lo oculto De lo esotérico De los programas Estos de Iker En el quinto milenio Y bueno Pero es interesante Que haya también Ese morbo Esa inquietud Pero digamos Lo que es la religión Lo que es la fe Lo que es el cristianismo Lo que es el día a día Pues eso es la batalla De qué hacemos Con los pobres Qué hacemos Con los indígenas Qué hacemos Con los parados Qué hacemos Con los niños Qué hacemos Con los jóvenes Para qué Bien móviles Historias Tables Y todo Pero para que No sean borregos Para que no venga nadie Y los maneje Qué hacemos Para que tengan Una actitud crítica Qué hacemos Para que sean personas Ese es el discurso Principal De la religión cristiana Lo demás Bueno Pues está ahí Pero Sí Porque siempre Siempre se inventa Pero bueno Siempre dicen Que bueno Inventas Pero que siempre Hay algo de verdad O no lo habrá Sí Pero no es Lo más importante No es lo que va a hacer Que la religión continúe O que la religión se pierda Lo que va a hacer Es esto que te digo yo Qué estás haciendo Por el hombre Por la vida Por la historia Por la ecología Por la paz Por la justicia Por la hermandad Entre los pueblos ¿No? Qué estás haciendo Para acoger Al diferente Al que ha abortado Al que se ha divorciado Al homosexual Al que se ha casado Por lo civil Al que se ha divorciado Y se ha vuelto a casar Ahí son problemas humanos Y ahí es donde Al menos Desde mi punto de vista Y como yo Muchos ¿No? Y la iglesia oficial Y el papa El primero Sí Pero oficialmente Por ejemplo Has comentado el tema De la homosexualidad Sí Eso a día de hoy En la iglesia No se reconoce Bueno También a nivel personal Ya supongo que será otra historia Sí Pero una cosa es Que se consideren Como depravados Como Yo que sé No sé Cómo decir la palabra ¿No? O señalados con el dedo O tal Como en otras épocas En otras épocas No es gay Y cerca al señor Y a buena voluntad Pero aquí No quiero perjudicarla Entonces ¿Qué quiere decir? Que hay un ideal Hay un ideal en la iglesia Pues hay un ideal Pues ¿Qué es matrimonio? Un hombre y una mujer Punto Y lo demás Bueno Pues llámalo como quieras Pero no es el ideal Que yo planteo ¿Cuál es el ideal De ser humano? Pues la persona Que se relaciona Con una pareja Con sus hijos Con su familia Que vive una sexualidad Limpia Con los altibajos De cualquiera ¿No? Pero que la vive Pues desde un punto de vista Donde tú valoras a la mujer A tu novia La novia te valora a ti Te respeta Eso no quiere decir Que los rollos De pa' aquí y de pa' allá Pues un día Se encienda el horno De la mente Que parece que es donde está Y ya no sea tu novia O sea tu novio O sea una cosa O sea un objeto O sea algo Que no tiene fundamento ¿No? Entonces La iglesia Por una parte Te presenta los ideales Y dentro de lo que no sean Esos ideales Ya no te dice A no ser que haya gente Muy muy tocada De la mente ¿No? El otro día viene una señora Y me dice Mira lo que dice este arzobispo Que este niño Que ha nacido Mongólico ¿No? Ponía mongólico Síndrome de Down Síndrome de Down Pero fíjate hasta qué punto ¿No? Ha dicho que ha nacido mongólico No sé qué Entonces ha pecado sus padres Y Dios Le ha castigado Porque ¿Pero qué me dice? No te digo Lo que le dije yo Por respeto a los oyentes Pero más o menos Le hice intuir Que mira Que cogiesen a ese cardenal Si era así Y lo colgasen De no sé dónde Y por no sé qué partes ¿No? Pero digo Ten cuidado Que a lo mejor Todo esto De las redes sociales Son bulos Son mentiras Son gente Que se sirve De un hombre Que está vestido con tal Y le hace decir frases Y le hace decir frases Que no ha dicho Pero bueno Imaginemos que pudiera haberlo ¿No? Pero eso no crea escuela Hombre Son casos puntuales Igual de Son puntuales Son gente Y da De la olla De la olla Y de todo Lo normal es lo que te digo Hay un ideal De hombre De mujer De matrimonio De vivencia De la sexualidad De formas de vivir Y dices Bueno pues esto es lo que presenta la iglesia Y lo que se sale de esto ¿Qué es? Pues ya nadie se atreve Exceptuando Gente de este tipo Que te digo Ya no se atreve a decir Ni depravados Ni Pero bueno Por ejemplo ¿La iglesia aceptaría a un sacerdote? Si se declara homosexual Si se declara homosexual Pues En realidad te estás quitando Casos hay Casos hay Donde se han declarado homosexuales Y no les han No les han permitido Ejercer su ministerio Pero bueno Si tú respetas tu sexualidad Como O sea Si respetas el celibato Respetas todo Sí, sí Y te estás quitando esa parte Que la iglesia no quiere Yo creo que todavía Sería como Una reforma Todavía la iglesia oficial de hoy Creo que no está Preparada Para asumir Un golpe Un golpe Un criterio de este tipo ¿No? Pero Que hay sacerdotes homosexuales Pues como hay Padres homosexuales Matrimonios homosexuales Y de todo homosexual ¿No? Claro que lo hay Pues que es la vida Y somos normales como cualquiera ¿No? Y lo mismo que hay santos Pues hay De todo tipo Y Pero Pero todavía la iglesia Oficialmente No está preparada Para dar ese salto Decir Pues tengas tu condición sexual Que tengas También te admito Oficialmente al ministerio Sacerdotal Todavía no Pero Todavía falta un poquito Se están dando pasos Lo mismo que la mujer ¿No? Ya que ha salido ese tema El tema de la mujer Como Que ejerza el ministerio Sacerdotal Pues todavía no Pero Todos se han dado ¿Tú crees que se están dando pasos? Sí No lo veremos Pero en el siglo 30, 40, 50 ¿Cómo se va a poner Puertas al campo? Puertas al campo No se pueden poner Sí Nunca Nunca se puede La vida está en manos de gente Pero Dios Va por delante Y entonces muchas veces Queremos meterle a Dios En una olla a presión Y ponerle un cota cerrado Para decirle Que te manejamos nosotros No, no, no Él es el que Él es el que Nos deja Ir poco a poco Lentamente Pero al final Si no estaríamos todavía Vamos Por eso Que es que Tiene que ir avanzando Sí, es cierto Sí, porque hay otras religiones Que todavía han dado un poco así No sé si estoy hablando demasiado yo No, no, no Está bien Tú córtame cuando quieras No, si en realidad Yo creo que estamos acabando Además Queríamos agradecerte un montón Que estuvieras aquí Con nosotros Y bueno Antes de nada Te quería decirte A ver si hay algo Que te hubiera gustado Que te hubiéramos preguntado Pues mira No me he preguntado por los jóvenes Yo he querido hablarte de los jóvenes No sé cómo ha salido por ahí Pero me hubiese costado Sí, yo hablaste de tu adolescencia Ah, sí Pero eran los jóvenes de aquella época Claro Entonces los jóvenes de ahora Pero los jóvenes de ahora Me hubiese gustado Que me hicieras esta pregunta Porque yo digo Os veo Ya que sois todos jóvenes Del equipo este Os veo en general Y además veo A mis alumnos de magisterio Que ya llevo recorrido Treinta años Que te digo Y en estos últimos diez años Yo veo a una juventud Muy pava Muy fofa Muy poco inquieta Muy poco luchadora No reivindican nada En la universidad Se aguantan con todo No sé No se unen para Como en otra época Yo no digo la mía Como ejemplo Pero estábamos ahí en los ochenta Y allí había una efervescencia De actividades de teatro De música De universidad De temas De debates De esto, ¿no? Y veo como que han conseguido Y veo como que han conseguido Distraeros Para poneros Todas las herramientas De los medios de comunicación Al alcance de la mano Eso os hace Participar virtualmente De una superproducción De amigos Miles de amigos Pero en el fondo Estáis solos Y os están manejando Como a un perrito faldero Así os lo digo Para que reivindiquéis Y salgáis de ese atolladero Que tenemos los móviles, ¿no? Por ahí No, creo que es bueno Tener móviles Y tener toda esta tecnología Pero el pensamiento No puede tomar asiento Que decía Ute Ya que me encanta la música No me has preguntado Qué grupos de música Me gustaban a mí Sí, he escuchado por ahí Que alguno te gustaba Sí, sí Y bueno En mi época de los Beatles Los brincos Luego ya Pink Floyd Me encanta Creo que es genial Esa banda de rock sinfónico Grupos italianos Que estuve cinco años en Italia ACDC Cuando voy de viaje ¿Todavía siguen? ¡Pum, pum, pum! Maravilloso ¿Tienes algún concierto de ACDC? Sí, sí, sí Bruce Sprinting Y luego de españoles Héroes Héroes del silencio Me encanta Me sigue gustando Su música Su bumburi Su manera de hablar Las letras Y luego yo he hecho mis pinitos También con mis discos Tengo dos discos Tengo uno A educar en valores Que canta el niño Es muy bonito Eso, la solidaridad La cooperación La paz, tal Y luego últimamente he hecho Con motivo del 25 aniversario De los derechos de la infancia Diez canciones sobre Los derechos de la infancia Derecho a la educación Derecho a la protección Derecho a tener un país Etcétera, ¿no? Te lo voy a regalar, hombre Al final de este programa Te lo regalo A todos no Porque no tengo muchos Pero a ti te lo regalo Para que luego lo copiéis Lo pirateéis Porque lo que quiero es Que lo sepa todo el mundo Y grupos extremeños ¿Qué? Hombre, grupos extremeños Los extremoduros No conseguí gustarlo Pero por ejemplo Me gusta Ay, vamos a ver Lo diré Es Fall Fusión Con portugués Bueno, los niños de los ojos rojos Porque son de aquí Y han hecho ese disco conmigo Y me hicieron toda la parte De los arreglos Pero Ay, madre mía, hombre No me sale ahora este nombre Hay otro que se llama Hate Fall No sé No, no, es un grupo Fall Es un grupo Fall Que no me sale ahora el nombre Que son Cantan canciones Portuguesas Y Ah, vale, sí Pero no recuerdo el nombre Yo lo recuerdo Hombre, Zendeal Te lo decía A C3 A C3 Y luego, bueno De aquí, de Extremadura Que han colaborado mucho Con mi disco El malo del cuento Quien más ha habido Pues rockero tu disco Sí, sí, sí Hay de todo Hay rumba Hay rock Hay baladas Tipo Ah, ¿sabes? Tipo Celtas Cortos también También, sí Muy guapo Celtas Cortos Música celta No, te lo digo porque Mañana entrevistamos A un chico que le gusta Extremoduro Y digo Álvaro Jaén Hombre, este Es político de Podemos Sí, sí Está muy en boga Está muy en boga Podemos Sí, por eso Digo, a ver si te gustaría Preguntarle algo Y se lo hacemos La pregunta de tu parte Mañana Bueno, por de pronto Pienso que han dado Con una clave de la juventud Esa crítica que te decía antes Pues mira Podemos la está gestionando Bastante bien ¿Qué pregunta le haría A esta buena persona? Pues mira Como me interesa mucho Extremadura Y él va para el político de Extremadura Yo le diría A ver, ¿qué programa económico tienes? Para que Extremadura Que es agrícola Que es agrícola Ganadera Y de turismo Y aquí no vamos a tener Industrias Mucho más ¿Qué sistema económico Me planteas para que aquí Dentro de nada Los jóvenes de Extremadura No estén pidiendo el paro Ni viviendo de sus padres Y con la moto Y papá Y mamá Sino a ver ¿Cómo soy emprendedor? ¿Cómo me monto una empresa? ¿Cómo me monto Yo qué sé Qué producto Cómo salgo por el mundo A venderlo Y cómo Extremadura Y la dehesa Sigue para adelante A ver, ¿qué programa económico Me planteas? ¿Qué hace falta? Sí, pues a ver que responde ¿Te vas a otra vez a decírselo? Sí, claro, claro ¿Luego me vas a dar una respuesta? Ya te lo pasaré Para que lo veas Genial, genial, genial Bueno, Tino Pues muchísimas gracias Pues nada, gracias a ti Y a vosotros por este rato Tan agradable Has estado a gusto, ¿no? Muy a gusto Bueno, pues si quieres te acompaño Vale Pues venga Muy bien Nos vemos Un abrazo Un abrazo Y de un sacerdote rockero Con una visión muy peculiar De la sociedad A otro rockero Con una versión muy diferente De la palabra pueblo O hermano En las elecciones A la Asamblea de Extremadura Correspondientes A la novena legislatura La novedad Ha sido La incursión de Podemos Con seis diputados Este resultado Obtenido por el candidato Álvaro Jaén Rope los esquemas De la representación En la Asamblea Ya que su voto Es fundamental Para la toma de decisiones En la misma No pasará No pasará No pasará No pasará No pasará Nació y se crió en Madrid Hijo de emigrantes extremeños Donde regresó Hace cuatro años Es licenciado En ciencias políticas Investigador doctoral En análisis de discurso político Secretario general De Podemos En Extremadura Y diputado En la Asamblea De Extremadura Se define Como politólogo Al igual que otros Líderes nacionales De Podemos Su trayectoria laboral Incluye Una lista de trabajos Temporales Como profesor particular Enseñanza secundaria Docente de adultos O recolector De la acituna familiar También Trabajó de administrativo En el ayuntamiento De Naval Villar Todo ello Además De haber sido padre Hola, buenas ¿Qué tal? Álvaro, ¿qué tal? Muy bien Bueno, ¿qué te parece El sitio que hemos escogido? Pues muy bien Espectacular Hace fresco Pero hace un día de sol Sí, bueno Tenemos solitos Sí, se está a gusto Bueno, ¿quieres sentar? ¿Se puede? Sí, hombre, claro Voy a sentar cuando quieras Bueno, ¿qué te parece La ciudad? Porque tú no eres de Mérida, ¿verdad? No, no, no Mi pueblito está En la de Yorcas Bastante más pequeño que esto Pero Mérida está bien Está apañado Es cómodo Y se maneja rápido Así que estoy bien Sí, porque naciste en Madrid, ¿no? Sí, sí Y después te fuiste a Cáceres Y bueno, ¿qué tal el cambio de Madrid? Porque claro Un montón de gente en Madrid De repente un pueblito tan pequeño Pues que lo estaba deseando Madrid no tenía solución Mi madre es de Navatra Sierra Mi padre es un pueblito de Córdoba Y son de los muchos migrantes Que se fueron los años 60 Para las capitales Pero siempre tuvimos el vivo El vínculo, ¿no? El oír al pueblo Una cosa Todos los meses Cada dos meses Porque al final Acabas echando allí raíces Y en cuanto que tuve una oportunidad Fue un contratito de seis meses Pagado con lo justo Pero dije Vámonos, vámonos Y además que ya venía el niño de camino Y queríamos que recuperara esas raíces Que nosotros, pues a mí me Sentías que te las habían arrancado un poco Por cosas de la historia Y así que encantado Y luego venirnos aquí Pues bueno, pues Cosa del trabajo En fin de cuentas Como cualquier trabajador Te sale el trabajo en Mérida Pues te tienes que mudar Lo que pasa es que ahora me pilla más lejos el pueblo Casi que tarde o menos en llegar a Sevilla Que en llegar al pueblo Por las carreteras Pero bueno, bien Bueno y que ahora me dices que tienes niños ahora Y ¿Cómo ves criar los niños en Extremadura? ¿Mucho más cómodos que en Madrid o qué? No, pero es que no ha conocido Madrid Sí, él es naval billote como él dice Él se ha criado en naval billar Y ya la llevamos aquí desde abril Desde el año pasado Apenas un añito Entonces él 100% Encantado De que no se podía hacer nada Más que resignarse Y al final Todo ese movimiento Se transforma en partido político De alguna manera Que encuentra su herramienta Institucional Y aquí en la asamblea Es casi curioso Ver como nos han recibido De una manera torpe Porque no saben Cómo relacionarse con la gente normal Sí, es verdad Yo recuerdo cuando la Cuando en la investidura Que un compañero nuestro Estaba por entonces Escayolado Y fue a A la toma de posesión Pues con una escayola Y con una calfana Porque no podía llevar un vaquero Apretándose la pierna Como cualquiera que va a cualquier sitio Tiene un problema, ¿no? Claro, es normal Y aquello fue como La contraportada De un gran periódico Regional Diciendo que los de Podemos Pues tienen una calfana Y claro ¿Qué hace? Fingir que no le duele la pierna Y quitarse las muletas Entonces como que Estaban acostumbrados A una serie de apariencias Y como que estaba todo impostado Y cuando veo a una persona Con una camiseta O con una mochila O que tiene que llevar muletas Pues les llama la atención, ¿no? Entonces que entre un poco De aire fresco Y una normalidad A la política Creo que es una manera también De invitar a la gente A que suma Que esto es un trabajo Y que se puede aportar Y que no es una cuestión De élites profesionales Que son muy sabios Los que tienen que llevar La rienda del país Sino que hay que participar De ello Y que todo el mundo Tiene cosas que aportar A un proyecto político ¿Qué pasa en España? Que os desahucian Os apalean Os echan la culpa Y no hacéis nada Yo creo que Rajoy Ha tirado la toalla Es consciente De las dificultades Que va a tener Para ser investido Señor Monago Tic-tac Pero es que aquí Como ya hemos comprobado Llevamos diez años Viendo como Partido Popular Y Partido Socialista Se tiran las traviesas A la cabeza Y como sigáis así Con esas peleas intestinas Que tenéis tan tremendas Como hay en las próximas elecciones El PSOE Esta vez sí Como mucho Se va a quedar en el bronce Hasta ahora Lo que ha hecho El Partido Socialista Ha sido Podemizarse Se han arremangado La camisa Se han quitado la corbata Nosotros La fiesta que se han pegado ellos No la quieren pasar a nosotros Antes o después Llegará la victoria Adelante compañeros No os canséis Perseverad Constante Seguid Adelante 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 Muy bien Entonces se nota Se respira tensión En la asamblea O Ya se ha normalizado Ya la cosa Después de un tiempo Es verdad que claro Luego se ve en la T Te das cuenta Cuando a lo mejor Sale un pleno O sale un debate Sí que hay un conflicto Pero luego muchas veces Ves como las fuerzas políticas Que aparentemente Se llevan Supuestamente mal No tiene ningún problema En O sea no en hablarse Que me parece muy bien Y que es sano Que nosotros también lo hacemos Sino que muchas veces Como que aquello va Más allá Y te das cuenta De que hay un punto De teatro De teatralizar El conflicto político Que nos crea Bastante recelo No lo acabamos de ver bien Pero ¿Cómo la relación Por ejemplo Con otros líderes Con Monago Por ejemplo ¿Cómo te llevas con Monago? Monago es una persona Que va al pleno Interviene en uno De cada cinco Y no tenemos relación Ninguna con él Sí que me acuerdo Que un día Cuando hablamos De corrupción Interviene yo Por mi grupo parlamentario Por Podemos Y al acabar la intervención Me volví al asiento Al escaño Y al rato vino él Se aborchaba la camisa Y me decía ¿Pero qué te he hecho? Es algo personal ¿Pero qué tienes conmigo? Estaba enfadado Pero enfadado Vino a dirigirse hacia mí De una manera Como bastante agresiva No estaba acostumbrada A que nadie le dijera nada Y yo no le dije Absolutamente nada Personal No me interesa Su vida personal Pero se notaba Que era a lo mejor Casi de las pocas veces Que alguien de manera directa Les peta con algo Suyo Político No personal Y ahí te das cuenta De qué clase de personas Son con las que estamos Trabajando O positando En la asamblea De que están muy pocos Acostumbrados De que nadie le chista Y nosotros Que nos ven poco menos Que como si fuéramos vasallos Pues le sienta especialmente mal Que un ciudadano de a pie Le diga algo Y con Vara Porque con Vara Sí que has tenido más trato Porque tuvisteis que hablar A la hora de cuando Se formó gobierno Si ibas a apoyarlo O no ibas a apoyarlo O cómo fue eso Sí Vara En lo personal Intenta Se ha creado un perfil Como más amable Más cercano Más familiar Dialogante Pero luego te das cuenta Que en cuestiones políticas Concretas Es una imagen Porque luego Cuando tiene que rubricar O firmar Siempre busca el socio En el mismo lado Y lo encuentra Que es el Partido Popular Hay un bloque de poder hegemónico Y el PSOE Aunque quisiera hacerlo Tiene una serie de ataduras Que se lo impiden Entonces Vara visibiliza un poco Lo que es la imagen Que tienen que dar De puertas afuera De cercanía Y lo que finalmente hacen Que es prácticamente Lo mismo que venían haciendo Y es un poco triste Pero bueno Es parte del marketing Yo creo que Vara Sobre todo es marketing Es una buena imagen Y es una buena imagen de marketing Del PSOE Y intentando acercar la política A los ciudadanos Pero cuando luego Por ejemplo En el trato personal Muchas veces no sabe Cómo funcionar Porque no está acostumbrado Llevan demasiado tiempo En una cúpula En una élite En una oficina En un despacho Con un nivel de vida Alejadísimo Del resto de la población En la que representan Y al final Acabas perdiendo un poco El tacto con la realidad Y al final se nota En el trato personal A lo mejor no saber Y cómo sentarse aquí Se pondría De cualquier forma Aquí no es como incómodo Cómo hago para que no se me vea El grano Y no sé qué El pelo Están más pendientes de eso Que de estar tranquilos Y bueno Hablando de líderes Por ejemplo A ver Cómo fue tu experiencia Cuando conociste a Pablo Iglesias Pues fíjate Compartimos facultad En Madrid Y no le conocí O sea No en lo personal Sí, sí Porque yo me acuerdo Que él y Íñigo Errejón, etc Pues eran Eran estudiantes muy activos Y demás Pero en lo personal No le llegué a conocer a ninguno Y ha sido ahora A través de participar en Podemos Cuando le conocí Hace algún año Cuando los Secretarios Generales Autonómicos Entramos a formar parte De ese Consejo Estatal Consejo Ciudadano Estatal Y fue cuando nos Cuando nos conocimos Y es una Una persona brillante Muy trabajadora Muy trabajadora Y para mí es una alegría Que una persona Que con el talento Y con el currículum Que tiene Podría estar ganándolo todo En otro sector Y Y quiera jugar El partido Con quienes estamos intentando Sacar hacia adelante El país Y incluso nuestro propio Proyecto de vida Que estaba frustrado Así que es una alegría Es como si estás En un equipo pequeño Y tienes un gran delantero centro Pues qué bien que se quede Con nosotros Y entonces Claro ¿Sigues yendo a Madrid entonces? Aunque sea para reuniones de partido ¿No? Tengo mis padres allí Y entonces Es verdad que El último año Con todo esto He ido bastante poco Reconozco que no me gusta ir a Madrid Salí bastante harto Y de hecho Cuando estuve en Navalvillar Me resistía bastante ir Porque el contraste Era muy grande De estar allí A volver a A no tener ni dónde De menos aparcar el coche Y volver a la ciudad Y ahora Cuando hay reuniones Sí Intento un poco Justificarme Para ir a las que son imprescindibles Pero sí A lo mejor Cada tres meses Así suelo acercarme Te lo digo por si Si tú notas cambio ahora Con Carmena Porque ya parece que De verdad Sí que hay alguien Gobernando Del partido de Podemos ¿No? Y que de verdad Se puede demostrar Si hay cambio De verdad o no Entonces ¿Cómo lo ves tú a Carmena? Veo lo que Lo que leo Lo que leo Vía internet Lo que escucho un poco Por la prensa Y es curioso Porque suelo haber Siempre suelo decir Si hay un gobierno Una alcaldía Del cambio Se van a ir Las empresas extranjeras Porque da mucho miedo Podemos Y resulta que hace poco Leí cómo han aumentado Las inversiones extranjeras En Madrid Cómo han sido capaces De reducir el déficit Que decían que no querían Hacerlo los de Podemos Sin seis meses ¿No? Algo así Claro A la vez que has aumentado El gasto social Lo imposible por fin hecho Cuando acaban de decir No, no se puede hacer más Que lo que nos obligan a cumplir Y sin embargo Ves como en Madrid Sí que se puede hacer De otra manera las cosas ¿No? Y a pesar de ello Hay una campaña Tremendísima Por derrumbar El gobierno de la capital Y ojalá Tenga larga vida Y salud Los ciudadanos También cuando manifiestan Por ejemplo con el CIS Cuáles son los líderes políticos Mejor valorados Salen Manuela Carmena Y Ada Colau Pues no será por casualidad Sí, yo es que también Veo una cosa ¿No? Te digo por ejemplo Parece que Aunque vaya mal ¿No? O haya casos de corrupción O tal Parece que hay una parte De la sociedad ¿No? Que a veces se alegra Como que del partido contrario La cague ¿No? Entonces joder Si es que te está perjudicando a ti Si ese te roba Hay parte que dice Mira me alegro Porque ha robado Porque se ve Y entonces buscan también En el otro partido Que a ver si hace algo mal O sea Está gobernando Y está deseando que haga algo mal Si es que te está perjudicando ¿No? Entonces es como alegrarse Del fallo del otro ¿No? Para poder reivindicar Mira cómo lo ha hecho mal Claro es que llega un punto Fíjate en que ya son incapaces De defender su propia inocencia O limpieza Entonces ¿Qué hacen directamente? Si tienen la oportunidad Eres igual que nosotros Claro Lo siento de que en ese ataque También se están autoatacando A ellos mismos Pero ya no les importa Es decir Al final también lo ves aquí En el discurso en Político en Extremadura Que cuando te quieren hacer daño Dicen Te pareces un poquito a mí No les importa ¿No? Salpicarte con lo que llevan ellos encima Pues es muy triste Pero eso lo que digo Es que prueba que Que sus planteamientos Y su propia formación política En ambos partidos Muchas veces es bastante indefendible Y les encantaría Que nos pareciéramos a ellos Pero nos hemos puesto vacunas Nos hemos limitado el cargo El mandato El salario Y nuestra manera de hacer Y entender la política Nos diferencia mucho de ellos Así que mucho me temo Que si siguen entrando por ahí Van a pinchar en hueso Sí bueno yo creo Sí por lo visto Me he enterado de que te pareces A Carmen en algunos aspectos ¿Yo? Sí Que vienes en bici A la asamblea ¿No? Sí Me encanta Me encanta Es mi pasión desde chiquitín Me gusta el fútbol también Pero reconozco que la bici Me puede más Creo que crecí de pequeño En verano Viendo a Indurain En los tours Y eso de alguna manera Como te marca Y al final vas al pueblo ¿Y qué haces? Cuando hace calor en verano Que te aburres Y te vienes a hacerte la siesta Pues te reblas Y te coges la bici Y te vas por ahí Y al final creces con ella Y siempre que puedo Pues me escapo Y aquí me muevo también en bici Y donde he podido Pues me he ido a Pirineo Vas a subir el Tourmalet Luz Ardidén Y me fascina Y espero que la salud me respete Muchos años en ese sentido Para poder utilizar la bici Hasta el final Entonces en ese sentido ¿Ha cambiado tu vida mucho? ¿El meterte en política? ¿O tú crees que sigues igual? ¿Qué antes? Bueno, hay una parte Que claro que te cambia Y es el hecho de pasar De ser un vecino más Que va por el pan Y que vas a por leña Y estás con tus vecinos En el pueblo Pues a que vayas a repostar A las 10 de la noche En un pueblo perdido Cerca de Villafranca Y te reconozca La persona que te va a repostar O que estés a lo mejor Que vas a comprar Un domingo por la tarde Que la familia Y te reconocen Y te dicen algo Y siempre es para bien Reconozco que estoy encantado Del trato Pero es verdad Que acostumbrarte de repente A que te reconozcan Choca Y te cambia un poco Joder, pues eso No es lo que Aparentemente sale en los medios Es como Todo el mundo Está un poco contra Podemos Pero luego a pie de calle Sí que tú ves Que hay una normalidad Que no hay ningún problema En ese sentido Totalmente Totalmente Pero porque es que Es que venimos de ahí Y no queremos dejar De ser un ciudadano normal Entonces si alguien Por ejemplo Imagínate un político Reconocido a nivel nacional Autonómico Que lleva años En el escaño Intenta hacer ese cambio Y ser una persona normal Es que no le sale Es que te das cuenta Que no le sale Hablar con la gente O hacer una vida normal Porque hace muchísimo Tiempo que dejaron de hacerlo Entonces en nuestro caso Si te acerca un vecino A comentarte cualquier cosa O a una crítica O a darte una enhorabuena Pues es bonito Y lo agradeces Y es una manera De reconocer tu trabajo Pero sí que es verdad Que como digo Te choca un poco El hecho de ser un bichejo más A que de repente Pues te veas en la tele O en el periódico Y la gente a veces Es como que hay un trato Un poco reverencial Este es el que va por la tele Pero no pasa nada ¿Qué más da? Sí es un trabajo Como el que tienes tú Sí que es cierto Pero sí que es cierto Que muchas veces Cuando entras en política Tú llevas un proyecto Llevas un proyecto De partido Y muchas veces llegas ahí Y no te dejan hacer Todo lo que quieres A veces hay que cambiar cosas Entonces ¿Habéis cambiado alguna promesa? ¿O habéis incumplido Alguna promesa electoral Que tuvierais? Yo lo que dije Era que no me cortaría el pelo Pero no era promesa Sino que Me puse cabezón Cuando me dijeron Tienes que cortar el pelo Y al final me lo corté Pero no sé si tiene algo que ver Porque lo he tenido largo Corto Rapado A la mitad Sobre el cambio de look Bueno Tampoco tiene mucho más recorrido Es decir Tampoco mi identidad Reside en centímetros de pelo Igual que lo tengo corto Lo tengo otra vez más largo Y luego otra vez me lo cortaré Y Es así de sencillo Y la parte política Creo que no Honestamente creo que no Creo que hemos cumplido Con todo lo que dijimos Que venía a hacer Que era trabajar Sobre todo esforzarnos Hemos presentado En lo que va de legislatura Más leyes Que el gobierno Y el resto de la oposición Juntos Nos hemos ajustado el salario Cobramos dos mil euros Los diputados de Podemos Hemos dicho que estaremos Como muchísimo Dos legislaturas Y que tendremos Los cargos imprescindibles Que no acumularemos cargos Y a partir de ahí Cada viernes Con los círculos A rendir cuenta De lo que estamos haciendo A recoger propuestas Y esta manera de hacer política Creo que la estamos llevando A reja tabla Y creo que podemos estar Satisfechos Y es prueba De que quizás por eso Por esa coherencia Por mantener esa coherencia Explica por qué en mayo En Extremadura Tuvimos 50 mil votos Y apenas un mes después En diciembre Fueron 80 mil Porque creo que también La coherencia Es una virtud Que se ha perdido en política Y la estamos manteniendo Mira hay una cosa Ahora que me dice Recogís propuestas Bueno nosotros La gente joven Sobre todo los estudiantes Yo creo que estamos Ya un poco cansados De que nos cambian Siempre la educación O sea yo creo No recuerdo ahora mismo Que sistema educativo Ha empezado y acabado Con un alumno O sea Y eso tanto cambio O sea no ves tú bien Que haya un pacto También general Para que se firme Por fin un proyecto educativo Que aguante Por supuesto Y esperaremos ahora A ver qué configuración De qué clase de gobierno Va a haber a nivel nacional Para saber hacia dónde Se va a caminar Lo último que vimos Fue una reforma educativa Que tuvo la extraña virtud De poner de acuerdo A toda la comunidad educativa En su contra Y al final se llevó Por delante al ministro Aquel que decía Que se sentía como un toro Al final era un toro Flaquito y débil Porque se llevó Por delante el cargo Y veremos ahora Si tenemos finalmente Ese gobierno del cambio Que han votado 11 millones de españoles De manera mayoritaria Nos sirve para construir Un modelo educativo Integrador Y que tenga en cuenta La sensibilidad Que tenga toda la comunidad educativa Pues ojalá Ojalá que sea así Mira de hecho Ayer estuve hablando Con un profesor En una universidad De Cáceres Que el señor es sacerdote Y me decía Que él lo que veía En la juventud ahora Pues es que estaba Como demasiado metido En el tema de las redes sociales Y que había Estaba dormida A día de hoy O sea que no despierta Que no reivindica Que no exige Cuando hay tantas cosas Que sí que habría que exigir Y reivindicar Y entonces me dijo De Podemos Concretamente Que sí que veía Ahí ese pequeño levantamiento Por parte de la juventud ¿Cómo lo ves tú? Claro O sea el discurso De que estábamos parados Quizá Quizá Podría entrar De alguna manera Ahí con calzador Antes del 15 de mayo Y tampoco sería correcto Pero a partir de entonces Sí que se vio Que aquello de los ninis Quienes estudiaban Ni trabajaban Era un estigma duro Que se nos estaba poniendo A la juventud Y dijimos Que ese niño era Que ni soy ni pepe Y que estábamos hartos Y que estábamos cansados Y asumimos Nos remangamos Y dijimos Que tenemos que asumir La rienda De nuestro propio destino Nosotros mismos Contando con todo Todo el conocimiento La experiencia De gente que viene de atrás De gente que es mayor De nuestros padres Del relato de nuestros abuelos Que fue tremendamente sacrificado Todo lo que vivieron Y que había que empezar A construir una alternativa preferible A lo que estábamos viviendo Y en nuestro caso Fíjate Pues los diputados Aquí en Extremadura El mayor tiene 40 años Y los demás Somos todos del 81 Del 80 y tantos Incluso más jóvenes Y volveremos después A nuestros trabajos normales O a buscarnos en la vida Como cualquier persona O sea que el hecho De este caso De participar en política Ha servido para Para visibilizar Con este proyecto De que De que la juventud Tiene hueco Y tiene espacio Pero eso sí Hay que pelearlo Porque no se regala Absolutamente nada Sí, eso es cierto No hay que regalar nada Porque si no La gente se adormece Y bueno Creo que ya nos queda poquito Que hay alguna cosa Que te hubiera gustado Que te preguntara O algo que se me escapa Pues no lo sé No lo sé Quizá no Quizá no Ahora estamos con los presupuestos Que por otra gracia Vamos a ver Como se visibiliza Esa gran coalición En Extremadura Que va a ser terrible Por lo menos Para este 2016 No entendemos Como el PSOE Tendiendo la oportunidad De haberse entendido Con nosotros Se entregan brazos De quienes durante cuatro años Han devastado a la región Y como ha sido Hace apenas unos minutos Estamos bastante tristes Porque la ciudadanía Va a sufrir unos presupuestos Malos y de recortes Pero más allá de eso No, no sé Quizá la pregunta De cómo te ves Dentro de X años Pues no tengo Ni la menor idea Porque mi vida Ha dado en cinco años Tantas vueltas De estar en Madrid Hace cinco o seis años Desempleado Siendo un joven Sin ningún tipo De perspectiva De repente Vas a ser padre Te vienes para el pueblo Con un empleo pequeño Se te acaba Tienes que irte A coger el subsidio Luego tiras de las aceitunas Del suegro Luego clases particulares Para intentar sobrevivir Llega Podemos La ilusión Participas En los círculos comarcales De repente Te presentas Como secretario general Sales elegido Las elecciones Las asambleas Es decir En cuatro o cinco años Tantísimos cambios Que es imposible Para decir Que puede pasar O sea que No sería capaz Ni decir Que puede pasar De aquí a 2016 17 Cuanto más Para cuando acabe La legislatura Bueno mira Pues para la frisala Se me ocurrió Un vídeo Que vi el otro día Que era Un científico Al que le preguntaron Si este vídeo Lo que estamos grabando Se mantuviera Y alguien Dentro de 200 años Lo descubriera Y lo viera ¿Qué dirías tú A esa gente? ¿Qué les diría? ¿Conseguimos solucionar algo De lo que nos traemos Entre manos ¿Sí o no? ¿Fuimos dignos De estar elegidos Como representantes políticos Para trabajar Lo conseguimos ¿Sí o no? ¿Aportamos algo Al futuro O fuimos una gota Que se perdió En un mar De incongruencias? Me gustaría Me gustaría saberlo Bueno pues yo En ese sentido creo que sí Porque los cambios Para bien o para mal Siempre vienen bien Para aprender O aunque sea Para rectificar ¿No? Sí En ese sentido sí Bueno pues muchísimas gracias Por atendernos A vosotros encantado Creo que ha estado genial Has estado cómodo ¿No? Es en cambio Comodísimo Comodísimo Perfecto Y el sol calienta Así que bien Bueno Álvaro pues hasta aquí Claro que sí Que te acompaño Si quieres Claro que sí Que me dejo un abrazo Hombre claro Sí muy cómodo Con el izquierdo dice En corazón con corazón Así Vale Lo dicho Pues muchísimas gracias por todo Un placer Encantado de estar con vosotros Bueno Te acompaño Muy bien